Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entrebierta y entraste tú sin la risa No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estarás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estarás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes del día